En este lugar, todos somos Tomateos, y este lugar es el Planeta Guinda. El nombre completo es Félix Rosalía Rojas López. Pues mi padre me traía de los 6, 7 años, tengo más de 40 años viniendo al estadio. ¡Vamos, Tomateos! El conrón de Jesús Sommer, a Kevin Bruce Stanfield, ya estaba atrás de la barra del izquierdo, porque no había boletos para entrar y ya estábamos atrás de la barra, casi agarramos la pelota. De ese conrón del campeonato. ¡Como hay locos! Me han desfilado muchos, me gusta pichar al huevo rombo. Hoy, ahorita, en la actualidad, por Ramiro Peña, jugador a Zazazo, de ahí de cuadro. ¡Vamos, vamos a vender! ¡Vamos a vender! ¡Vamos, ven, ven! No, pues un muy buen ambiente aquí, muy buen ambiente familiar. Ahí tenemos al bombero, tenemos al Michael Jackson, tenemos al que vende papas también, que es parte ya de la porra. Pues seguir viniendo al estadio a apoyar a los tomateros, en las buenas y en las malas. Y pedir a la raza que deje de fumar en el estadio también, ¿por qué no?